3. Princesa Leonor sorprende al rey Felipe y reina Leticia por un consejo hacia su hermana. Princesa Leonor es la adolescente con más presiones sobre su persona, ya que todo un país está atento a sus movimientos porque será la próxima en ascender al trono. 5. Tanto el estado de su corazón como los avances en sus estudios, son motivos de debate en los distintos medios de comunicación y las redes sociales. Pero no solo los ciudadanos están al tanto de los pormenores de la socialité sino que sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia, son los primeros en estar pendientes de su retoña. 6. En la última semana, la infanta Sofía ha sorprendido con la decisión más contundente para su futuro. La joven no seguirá los pasos de su madre sino que dejará los atuendos de elegancia por los botines y el conjunto deportivo de fútbol. 7. Mientras su hermana quiere ser futbolista profesional, la princesa Leonor también ha pensado sobre sus responsabilidades cuando termine el bachillerato. 7. Pero por el momento, se ha emitido un comunicado que la ha alegrado profundamente. Sus majestades los reyes anuncian que su alteza real, la infanta Sofía, al igual que la princesa de Asturias, cursará el programa de estudios del bachillerato internacional de la institución educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido. 8. Aunque la menor de la familia no tiene en mente continuar con una carrera de Derecho o Economía, seguirá las andanzas de su hermana en cuanto a los estudios escolares. Casa Real ha querido dejar en claro que su apellido no es motivo para saltar protocolos. Por esta razón, Sofía ha cumplido con los requisitos requeridos por la institución, ya que no es un colegio para cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!